La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor La Palabra del Señor Además se apareció a Santiago Y a todos los apóstoles Por último Se me apareció también a mí Que soy como el fruto de un aborto Queridos amigos Esta primera lectura maravillosa Que nos está escribiendo Pablo En primer lugar La salvación que nosotros recibimos Queridos hermanos A través de la cruz La salvación que recibimos del Señor A través del suplicio Pero esto significa El asumir Nuestras propias cruces Pero No se queda simplemente en eso Queridos hermanos Sino que dice Que nosotros tenemos que ser Fieles a esta predicación Que Pablo nos ha dejado Cada uno de nosotros Tiene que ser ese profeta Tiene que ser ese predicador Donde muestra Que la única manera De llegar al triunfo A la meta Al objetivo Es cuando todos Queridos hermanos Nos ponemos las pilas Upea yeiguar La ñandela La ña continuación La corrupción Veña continuación O la iba Evidentemente que Ahora que tenemos A quienes nos van a ayudar A guiar A organizar A levantar Nuestro pueblo Nuestra nación Entonces Pero Mirar Al Cristo Mirar a Dios Esa buena noticia Como dice Pablo Que yo les he predicado Pero sabiendo Que también Somos limitados Por último Se me apareció También a mí Que soy Como el fruto De un aborto Que la bendición Del Señor Descienda Sobre cada uno De nosotros El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Padre El Padre El Padre El Padre De nosotros Y el Espíritu Santo El Padre